rumbo al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, que será el escenario de un debate ríspido. Una entrevista. Entre los, entre los, ay Dios mío, lo que se me ocurrió no lo voy a decir. Protégeme Dios. Y eso es un debate, eso es un debate para ti. Eso es un debate. No, yo no voy a debatir. Ah, no va a debatir. Un debate para ti. Ah, entrevistar. Ahora yo tengo preguntas. No como alguno que no va a ser pichamela. No, 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 no. Yo voy a hacer preguntas, preguntas como lo he hecho desde hace dieciocho años en la radio dominicana. Como lo hago y como hago la ciencia y como hablo, porque hablo de frente en todas las circunstancias y eso me ha llevado a nunca tener entrar en la radio. Nunca. Nosotros hemos, yo he entrevistado premio Nobel. Pues yo lo que te dije, te lo dije en privado, porque considero que no te lo podía decir en público. No, ya no lo debes decir. Ahora, si tú quieres, yo te lo digo en público. No, no, no. Claro que sí. No, 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 Isidro. Tú es nosotros. Si tú quieres. Nosotros somos gente de, nosotros somos gente. Te lo dije en privado porque consideré que era prudente. Ahora, si tú quieres, yo te lo digo en público. No, público no. Porque la conversación en privada, esa es una. No, 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 no va a decir la conversación en privado. Oye, eso, eso es falta de educación familiar. El, 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 los programas de nosotros son del pueblo, de las radios. Bueno, pues. ¿Quién lo dice que lo diga? No, porque lo que se habla en privado. Yo te leo lo que te escribí. No. Tú tienes tu opinión. No va a leer. Y esa opinión vende. No, señor. Es válida. Oye. Y le da más fuerza al programa. El próximo miércoles. En el recetario. En el recetario. Van a entrevistar al señor Laje. Una entrevista profesional. Vamos a ver si él le va a estar a la altura. Ahí voy. Ahí es que yo voy. Y se lo voy a preguntar. Esa es la primera pregunta que yo le voy a hacer. Vamos a ver si él va a estar a la altura. No, si él es capaz de mantener un discurso científico. Es lo primero. Pero, pero, pero los discursos religiosos están anclados en la fe, no en la ciencia. No, él tiene un discurso anclado en estudios. En estudios. Cuando él sí. Él vino aquí a este país a hablar sobre el aborto. Su misión fue traído. Sí, sí, él tiene. No, 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 pero estudios, espérate, espérate. Espérate el miércoles, espérate el miércoles. ¿Cuáles son las dimensiones? Porque lo va a traer el miércoles. Sí, sí, pero cuáles son las dimensiones que podrán presentarse. Lo último que dijo el señor Laje es que hizo un video hace unos meses atacando la vacuna china. Hace unos meses. Y hablando de la teoría de conspiración de la vacuna china, de la vacuna china en específico. Le hizo una crítica científica a la vacuna china, un tipo que no sabe por dónde se agarra una jeringuilla. ¿Y cómo puede ser científica entonces? Y al final terminó diciendo que el uso instrumental que le están dando los chinos para geopolíticamente. Óyeme, tú, tú, eso es un debate, pero en nombre de Dios. Ese es un discurso. Bueno, es una persona que en este momento tiene la incidencia en cuatro naciones que usted ha dicho desde hace 20 años que somos las únicas naciones, como son Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras y el Vaticano. Donde uno se imagina que se embarazarán los curas porque no sé cuántas mujeres viven en el Vaticano, que no tienen las tres causales. Entonces, si nosotros tenemos una representación de eso que usted dice, es bueno tomar esos ejemplos y ponerlos en el puesto científico que se merecen. Porque nosotros estábamos escuchando ahorita al doctor Albert, ginecólogo, muy amigo de nosotros, que fue profesor, tanto mío como de Mario Lama, plantear la posición científica. Pero resulta que a mí me han enseñado en los últimos años, usted me ha enseñado a mí en filosofía postmoderna, que este es un mundo del espectáculo. Y que si nosotros los científicos, que es lo que yo vengo haciendo hace 20 años, no le doy el lenguaje popular a la ciencia, la ciencia se va a quedar en unas élites, tan élites, que no vamos a tener cabida ni siquiera en la opinión pública y en los cambios de política del mundo. Cuando nosotros hablamos de eso, oye, ponte el aparato para que pueda escuchar. Mira, Estados Unidos, Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial. China tiene el 18% de la población mundial. Tiene el 21% de los muertos de COVID y China tiene el 0.17%. ¿Tú sabes por qué pasó eso en el país más desarrollado de la Tierra? Por un discurso anticientífico, antivacuna y manipulador que el presidente norteamericano duró tres o cuatro meses desperdiciando tiempo y recursos, satanizando la ciencia, orillando y poniendo en tercera y cuarta escala a Anthony Fauci y él hablando hasta de inyectarse hasta de estas cuestiones que sirven para limpiar el piso. Relajando, relajando, exacto, relajando con un tema serio. Porque el espectáculo en el nivel de la ciencia no cabe. No cabe el espectáculo. Yo te lo acepto en la comunicación, en la farándula, en los ratatá, en los tequeteque, en los titó. Pero cuando se trata de la ciencia, de que se le ha hecho el pensamiento racional, es agarrar a un grupo de tragavirotes y meterlo en los medios, opinar de temas técnicos y científicos. Y por eso tú ves el desbarre que hay en estos pobres. Todavía el discurso anticientífico y pseudocientífico está causando catástrofe en nuestra región, porque en los países más religiosos es donde hay más muertos y donde menos vacunados tienen y tendrán y donde habrán más. Precisamente, sacando naturalmente al pueblo de Israel y al país israelí, que tiene ya la mitad de su población vacunada en la segunda dosis de la vacuna, en la segunda etapa, cubierta a la población completa. Entonces, no es que uno menoscabe, ni siquiera ridiculizar a eso. Es que yo entiendo que la sobriedad y el rigor del discurso científico no cabe con el discurso del espectáculo público que se ha convertido en la comunicación en ese nivel mundial, donde la espectacularización y el relajo que generan un grupo de personas que tienen seguidores y todo esto cabe muy bien en el entertainment, pero no para la ciencia. Señores, el mundo tiene hoy más de 410 millones de personas vacunadas y ahí hay gente que decía que la persona iba a caer como pajarito que desde que le pusieran la vacuna, lo menos que decía era eso. Y opinaban en este país, todavía están ahí los tuiles, opinaban en este país que era una teoría de conspiración para controlar la humanidad, para ponerle un chip, para poner la gente estéril, para matar a los viejitos primero. Oye, yo no puedo discutir con ese nivel de relajo y de espectacularidad, que lo que persigue es tener seguidores y como es tan sencillo para el ser, la gente sigue eso como manada. Por eso tienen 2, 3, 4, 5, 10, 20 millones de seguidores. Sí, pero si Fauci no se hubiera puesto las fauces, Trump hubiese ganado las elecciones en Estados Unidos. Si no se hubiese hecho un discurso y un bloque científico, las cosas hubiesen sido diferentes. La academia de ciencia que tenía 180 años tuvo que palantarse el en seco a Donald Trump. Entonces hay que hablar, la academia de ciencia hay que hablar porque lo más fácil del mundo, y la gente no entiende eso, la gente cree que es lo contrario. Para mí lo más fácil del mundo es hablar de pura ciencia, porque hablar de pura ciencia es repetir como papagayo lo que uno lee y los estudios que uno lee. Ahora, transmitir la ciencia cuesta demasiado, y yo no estoy de acuerdo contigo de que la razón por qué hay más muertos en Estados Unidos que en China. No en China, no en China, y lo has leído con Byung-Chul Han y el mismo en la voz, y se lo está diciendo, los sistemas cerrados de control social que tiene Corea, que tiene China, donde tú tienes a tu gente todas, a todas monitorizadas con un teléfono, el panóptico digital, como dice Byung-Chul Han, te hace a ti dar una medida y automáticamente se acata, porque en esos pueblos se confía en el Estado. Héctor, es súper abierto, hay países súper abiertos, como Neocelandia, Islandia y los países nórdicos, que han sido exitosamente bien manejados para el control del COVID. No es un problema de abierto y cerrado, Héctor, es de predominio, no de la ciencia y de la creencia. Te voy a decir algo. Los países nórdicos tienen vida normal hoy, en apertura. ¿Tú sabes por qué tienen vida normal? ¿Tú sabes por qué los países nórdicos tienen vida normal, Ricardo Nieves? Porque son anormales del punto de vista social, donde tienen una población enquistada que no crece. Son países que tenían 7 millones de habitantes, Noruega tenía 6 millones de habitantes hace tanto tiempo y todavía tienes los mismos 6 millones. Esos no son países. Esos son seres humanos congelados en un mundo comprendido porque no tienen necesidades. Héctor, la China crece y Brasil crece y son dos desatres. No es un problema de población, mi hermano. Ajá, ¿y por qué Brasil es un desastre y China no? ¿Tú sabes por qué Brasil es un desastre? Porque tenía otro loco. O Estados Unidos es un desastre y bañándose en una playa sin macarillas y diciendo que salieran a disfrutar. Un jodío loco que hoy tiene el segundo número en muertos del mundo y en contagios. Y es un desastre lo que tiene el país con una tercera ola de COVID. El famoso Bolsonaro, otro jodío loco, antipolítica, antisistema y espectacular. Y no metiendo ese país en el lío que tiene hoy. Eso es lo que ha pasado. ¿Y tú crees que tú puedes parar un carioca de que no vaya a la playa? No, no, pero la irresponsabilidad es suprema. Mira Héctor, ustedes, tú y Ricardo que leen con fluición sobre filosofía y yo digo la filosofía... Eso no es filosofía, eso es sociología. No, no, espérate, espérate, espérate. Estoy como muy acelerado. Y yo digo que la filosofía hoy tiene la mitad del cuerpo en la sociología. Totalmente. Lo he dicho mil veces delante de ti, en Panorama y aquí. Ahora, cuando tú vas a analizar en el ámbito de la filosofía, tienes que prepararte para un análisis multidimensional, que es la única forma de llegar a conclusiones correctas. ¿Por qué? Porque tú puedes, si reduce el análisis a una sola dimensión, por ejemplo, a la dimensión del control, como tú estabas hablando, Lorita, no va a llegar a una conclusión objetiva, porque todos los análisis sociológicos tienen que ser multidimensionales. Y en el caso concreto del abordaje de la pandemia, ¿qué es lo que ha garantizado éxito? ¿El sistema? No, no, no. ¿Tú quieres que se vea cómo viven los chinos aquí? Por ejemplo, aquí el tema de la temperatura ha tenido un influjo, una participación determinante en el manejo de la pandemia, pero tú no puedes regatearle. Pero tú no puedes regatearle, por ejemplo, a este gobierno que yo no defiendo y del que no soy parte, a este gobierno tú no puedes regatearle que ha manejado magistralmente la pandemia en todos los aspectos, en el aspecto de la prevención, en el aspecto de la coerción para el confinamiento, en el aspecto de la apertura gradual, de manejo de la apertura, en el aspecto de la agilidad para conseguir la vacuna para la inmunización. Todo es lo único que ha fallado en el aspecto comunicacional, el manejo de la pandemia. Pero después en todas las otras dimensiones ha sido efectivo. Eso ha ocurrido con otros países. Lo que pasa es que en Brasil, por ejemplo, la dimensión política del manejo de la pandemia fue un desastre. La dimensión sanitaria, tú la ves en la renuncia de los ministros de salud. Fue otro desastre. La comunicación fue devastadora. Porque lo que dice un presidente en un país tiene un impacto social que determina la conducta de casi más de la mitad de la población. Eso ocurrió tanto con Trump como con Bolsonaro. Entonces, para tú llegar a una conclusión sobre esa vaina, tienes que tomar en cuenta todas las dimensiones en las que puede tener expresión la pandemia o cualquier fenómeno social. Y yo le agrego algo ahí. Cuando yo hablé de los países nólicos ahorita, que Héctor quiso presentarlo. No sé por qué, porque él sabe que esa no es la realidad. Como si fuera una jaula de personas. Héctor, tú sabes por qué son los países más felices de la pandemia. No es porque no crece la población. Es porque tienen los servicios públicos primero en el mundo. Porque tienen el primer sistema educativo en el mundo. Porque respiran aire limpio. Porque tienen ahorros. Porque los derechos están satisfechos. Porque no se reprimen ni a las tres causales, ni a los homosexuales. ¿Tú sabes por qué tienen ahorro? Porque una familia de profesores no tiene un solo hijo. Y a los 40 años lo que tiene dinero acumulado. No, tienen ahorro porque tienen una renta per cápita alta. Porque tienen buenos planes de seguridad social. Porque el agua potable que toman la pueden coger de la calle. Porque tienen libertad. Porque tienen unos sistemas educativos. Que cuando llegó el COVID, basaron cuatro pilares. Y le dijeron confianza, tecnología, prohibición regulada. Y niveles de aceptación de la ciudadanía. No es porque son traídos del cielo. Son cosas logradas y construidas. Son logradas, pero es otro estilo. Yo no voy a atacar a los daneses ni a las cosas. Ahora, yo sí te digo algo. Yo sí te digo algo. Cuando en el año 1940, en la ciudad de Estocolmo, en el barrio X, habían 10 apartamentos. En el 2021, hay 10 apartamentos. Pero cuando tú vas a Piantini o tú vas a Gascue, en el año 1941, vivían mil personas. Y ahora viven 15 mil personas. Si fuera la población, Héctor, si fuera un problema provacional, el país que tiene hoy 1.400 millones de habitantes, no estuviera disputándole la primacía militar económica al país más poderoso de la Tierra. No, es que son sistemas de valores. Escalas axiológicas. Sistemas sociales de valores. Que son totalmente distintos. ¿Cuál es la razón por la cual en la China no hay COVID? La gente no se sabe ni el nombre de los presidentes, Héctor. No le interesa saberlo. ¿Quiere que te diga por qué no hay COVID en China? ¿Por qué no hay COVID en China? Que no soy médico y que soy un estúpido. Mira, oye, ¿tú sabes por qué no hay COVID en China? ¿Quieres que te lo diga, Héctor Herrero, por lo siguiente? Y voy a amarrarme a una dimensión. Primero, porque China ahora mismo tiene el motor capitalista. De laborantismo más intenso. Y el capitalismo queda paralizado por el COVID. Y China, como fue la primera que sufrió el COVID, fue la primera que comenzó a aprender cómo manejar el COVID. Esas son las dos razones. Ahora, el aditamento del control social. China no aprendió a manejar el COVID todavía. Lo único que ha aprendido los chinos es a controlar a su población. Y decirle a su población que... No, tú eres que lo estás reduciendo. No, no, tú eres... No, espérate. Bueno, porque tú me cortas cuando lo traes. Pero que... Sin embargo, ahora sí la adiciona. Oye, menos esteroides no se comenzaron en China. No. Los antitrombolíticos, los trombolíticos tampoco se comenzaron en China. Pero ¿por qué no? No, no, porque no tuvieron la necesidad. Ese no era un desafío. El desafío de China no fue nunca cómo enfrentar clínicamente el virus. El desafío de China fue cómo evitar que se expandiera el virus. Y ese fue el éxito. Espérate. No, no. Con el distanciamiento y la macarilla. Que un estúpido llamado Domingo Paez se casó con eso cuando entró el COVID aquí. Mientras ustedes estaban haciéndole juego al PRM en campaña. ¿Quién? Ustedes. Pero yo fui que puse macarilla, macarilla, macarilla. ¿Tú quieres que yo te diga dónde fue que yo lo puse? No, eso no fue después. Eso fue en marzo. Eso fue después. En marzo. Mira, Domingo. Mira, Domingo. El problema no es solo eso. A los tres meses, Wuhan, donde nació el virus, tenía las escuelas abiertas y había recibido turistas ya. ¿Pero por qué? Porque impulsaron el distanciamiento. El problema. Y la protección. ¿Y cómo lo pudieron imponer? Hay los 18, después 40 y después 50 millones de personas. El problema es que nuestros pobres países. ¿Cómo es lo? Porque no solo le faltan elementos, le faltan recursos, le falta disciplina. Le falta. En eso. Esa es una dimensión. La sociedad disciplinaria. Y quién le falta. Es un control social. Y por último. Domingo. Domingo. ¿Tú quieres Héctor Eduardo Guerrero Heredia que te diga en público lo que te dije en privado? Sí, claro que sí. No, el AGE viene el miércoles. El miércoles para el recetario de Héctor Guerrero Heredia. Yo espero, Ricardo, yo espero que este que vino a comernos a nosotros dos hoy se lo coma a él y que no sacó a mí. Y después, después, oye Isidro, después del debate con la AGE, que conmigo no es el AGE.